Tú no sabrás, tú no llevas a tu corazón Y me entrego a tu voluntad Me derrito ante tus ojos de amor, 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 amor No me puedo resistir, yo no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, he probado y quiero más Yo no me puedo resistir, yo no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, he probado y quiero más Yo no me puedo resistir, yo no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, yo he probado y quiero más Yo no me puedo resistir, yo no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, yo he probado y quiero más Yo no me puedo resistir, yo no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, yo no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, yo no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, he probado y quiero más Yo no me puedo resistir, yo no me puedo resistir He probado y quiero más, he probado y quiero más He probado y quiero más ¡Más profundo en tu corazón, Señor! He probado y quiero más He probado y quiero más He probado y quiero más Y más profundo en tu corazón He probado y quiero más He probado y quiero más He probado y quiero más Quiero ir más con ti Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria, yo te doy Jesús, Jesús Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria, yo te doy Jesús, amado de mi alma Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria, yo te doy Oh, Jesús Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria, yo te doy Jesús, Jesús Oh, Jesús Lindo, lindo eres tú Gloria, 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 yo te doy Jesús Jesús, Jesús Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria, yo te doy Jesús, amado Lindo, lindo eres tú Lindo, lindo eres tú Gloria, 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 yo te doy Me llevas Y me llevas Y me llevas Delante del trono Pues a tu belleza Quiero ver tu rostro Y me llevas Queremos verte Queremos verte Queremos verte Señor Nos llevas delante de tu trono Nos muestras de tu realidad Nos haces ver Nos haces ver Cuán bello eres tú Queremos verte Queremos verte Queremos ropar Cuán bueno eres Cuán bueno eres Y me llevas Delante del trono Pues a tu belleza Quiero ver tu rostro Dios Me llevas Delante del trono Pues a tu belleza Quiero ver tu rostro Yo solo quiero verte a ti Solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Y no hay nada que me sacie más Yo solo quiero verte a ti Amado Jesús Amado Jesús Yo solo quiero verte a ti Amado, amado Yo solo quiero verte a ti 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 Yo solo quiero verte alumbra los ojos y el entendimiento para ir más profundo en ti Señor Yo solo quiero verte a ti Amamos por una apertura de ojos en la novia del cordero y los ojos se abren y podemos ver tu gloria con claridad Y esa gloria con claridad Y esa gloria cae profundo dentro de nosotros Y somos transformados por lo que vemos La gloria del Señor La gloria del Señor limpia la casa La gloria del Señor restaura todo Y esa gloria del Señor Y esa gloria de Dios